Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con un nuevo vídeo y hoy vengo a hablaros del remake de Metal Gear Solid 3. Con el reciente trailer que hemos tenido, que ya lo hemos visto in-game y demás, más todo lo que está pasando con la Master Collection, se están hablando muchas cosas sobre el futuro de este remake, de este Metal Gear Solid Delta, que será un remake de Metal Gear Solid 3. Bien, en este vídeo quiero hacer un análisis de todo lo que está sucediendo en los últimos días con Konami, con Metal Gear y lo que puede llegar a pasar con Metal Gear Solid 3. Pues evidentemente este es un vídeo que va a ser súper especulativo, pero vamos a agarrarnos algunos datos oficiales que tenemos para hacer nuestras cábalas de qué puede llegar a pasar. Dicho esto, os voy a dejar de fondo un gameplay de PlayStation 5 de Metal Gear Solid 3 de la Master Collection, ¿vale? Sin más, para ir amenizando un poco el vídeo, pero lo importante es comentar lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué es noticia lo que puede llegar a ser o no este remake de Metal Gear Solid 3? Bueno, cuando estamos hablando de una compañía fiable, una compañía que todos sabemos que ha hecho las cosas bien, por ejemplo, Kojima Productions, te puede gustar más o te puede gustar menos Death Stranding, te pueden gustar más o menos algunos Metal Gear, pero claramente hasta ahora la saga Metal Gear y Death Stranding con Kojima Productions independiente y demás, sabemos que son títulos de calidad, títulos que a nivel técnico están a la vanguardia de la industria, que a nivel optimización están a la vanguardia de la industria y que a nivel calidad en general no se escatima en esfuerzos para que los juegos sean lo máximo posible, ¿no? Si sabríamos que, por ejemplo, este remake lo está haciendo Kojima Productions, podríamos tener esa tranquilidad por el histórico de la compañía, porque sabemos que son gente muy profesional y que no escatiman en ni esfuerzo ni dinero para hacer un buen producto. ¿Cuál es el problema? Que este producto está financiado por Konami. Este producto lo está haciendo una empresa que ya ha hecho remakes anteriormente y que lo hace bastante bien, pero la que pone el dinero y la que toma las decisiones es Konami. ¿Qué pasa con esto? Pues que Konami sabemos que históricamente ha hecho cosas muy lamentables, tanto con la saga Metal Gear como con otras sagas, para ahorrar presupuesto, para ahorrar tiempo, en definitiva, para sacar el mayor provecho posible con el menor esfuerzo tanto económico como de personal posible. ¿Ejemplos? Pues tenemos lo que pasó con Metal Gear Solid V, que a día de hoy sigue sin esclarecerse todos los detalles de lo que pasó ahí, pero bueno, una de las, digamos, cosas que más se comenta en la industria del videojuego y que más filtraciones ha tenido es que Kojima quería gastar X dinero en Metal Gear Solid V, Konami dijo que no y el juego acabó saliendo como salió, ¿vale? Esa es una de las razones, ¿no? Que Kojima demandaba mucho dinero y Konami no estaba dispuesto a ponerlo y prefirió sacar un juego como salió que gastar más dinero y sacarlo mejor. Si Kojima estaba pidiendo un presupuesto desorbitado o no, puede ser, pero lo importante, yo creo que aquí no es lo que quería Kojima, que igual sí que debería haberse bajado un poco del burro y no hacer un presupuesto tan alto, sino que Konami, llegado un momento, prefirió gastar menos dinero y sacar un juego como salió en Metal Gear Solid V. Pero es que ahí no queda la cosa. Podemos irnos también, por ejemplo, a Metal Gear Survive, un juego que, en principio, según las filtraciones, iba a estar incluido dentro de Metal Gear Solid V como un modo adicional. Finalmente, con todo lo que pasó, ese modo quedó parado completamente y a raíz de eso, Konami reutilizó todo lo que se iba a utilizar en ese modo adicional de Metal Gear Solid V para crear un juego independiente, spin-off, etcétera, como fue Metal Gear Survive. Más allá de lo que mecánicamente ofrece Metal Gear Survive, yo lo he jugado, me lo he pasado, etcétera, que tiene ideas interesantes, la verdad, y cosas que te pueden llegar a gustar. Más allá de eso, el problema mayor que tiene Metal Gear Survive, junto con lo que estamos hablando en este tema de los mínimos esfuerzos que hace Konami por sus productos, por ejemplo, hay que recordar que en Metal Gear Survive había personajes que no tenían modelado la captura facial, ¿vale? Entonces hablaban y no movían la boca, por ejemplo. Y estamos hablando de 2018, cuando salió el Survive, por ahí. Entonces, son cosas que demuestran que a Konami le gusta mucho esto de hacer el mínimo esfuerzo para sacar la mayor cantidad de dinero posible, ¿vale? Estamos hablando de que con Metal Gear Survive lo que hizo fue reutilizar cosas que tenían creadas, juntarlas todas y lo que estaba sin hacer, no terminarlo. Literalmente es lo que hizo con Metal Gear Survive, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, más lo que ha pasado con la Master Collection, que para que no lo sepa tendréis un vídeo arriba en la tarjeta donde os explico todo lo que ha pasado con la Master Collection, hasta que subí el vídeo, porque una vez que subí el vídeo han ido saliendo detalles, por ejemplo, de la versión de PC, la cual los jugadores están teniendo varios problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen los jugadores de la versión de PC es que la resolución nativa de los juegos está a 720, reescalada a 1080 y muchos jugadores tienen unos problemas de ver auténticos píxeles y imágenes borrosas en PC increíbles, ¿no? Por otro lado, también la incompatibilidad con teclado y ratón. Konami dijo que se iba a esforzar en poner una compatibilidad para teclado y ratón porque en principio esa colección no la iba a tener. Esfuerzo mínimo. Y a día de hoy, pues con el ratón parece ser que se sigue sin poder jugar y con el teclado es un auténtico desastre. Además de esto, no se puede configurar el teclado, tampoco se puede configurar el juego a nivel gráfico de ninguna manera, no tiene ningún tipo de configuración. Es decir, todo lo que ha hecho con la Master Collection Konami es coger las versiones de 2013, en dos juegos concretos, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, reescalarlo a 1080, ni siquiera es nativa el 1080, es un reescalado de 720 del juego original, que por eso se ven imágenes borrosas cuando juegas en monitores de 4K, etc. Y ya está. O sea, portearlo a cada una de las plataformas. Punto. No ha intentado adaptar los juegos a las necesidades de los jugadores de PC, no ha intentado hacer absolutamente nada. ¿Vale? Y encima te ha metido pocos juegos a un precio muy alto. Bueno, eso lo hablamos todo en el vídeo de la Master Collection. Pero una vez más, volvemos al caso de mínimo esfuerzo al mayor coste posible. ¿Vale? Esta es la filosofía de Konami los últimos 10 años, diría yo. Entonces, llegamos ya a Metal Gear Solid 3 Remake. Llegamos a todo lo que conocemos hasta ahora. Tenemos que ir por partes, tenemos que ir analizando lo que sabemos. Primero, ¿qué sabemos? Sabemos que el juego va a estar desarrollado en Unreal Engine 5. Es decir, Konami no está utilizando ni Fox Engine, que es un motor que está en su propiedad, ni ha creado ningún motor gráfico, ni está en colaboración con ninguna otra compañía para utilizar ningún motor gráfico, sino que está utilizando un Unreal Engine 5, que es un motor gráfico que están utilizando hoy en día muchas compañías, y que da muy buenos resultados. Pero te permite invertir algo menos de dinero. ¿Vale? Está claro que yo creo que incluso hubiese sido más barato reutilizar Fox Engine. ¿Por qué no lo ha hecho Konami? No lo sé. La verdad, no sé muy bien por qué no han reutilizado Fox Engine. No sé si querían darle una cara nueva al juego. Y quizás Fox Engine está ya algo desfasado para lo que Unreal Engine puede ofrecer hoy en día. Pero el hecho de que usen Unreal Engine y demás podría dar síntomas de que realmente quieren hacer algo interesante, ¿no? Porque realmente Unreal Engine 5 es ahora lo que está a la vanguardia, lo que la mayoría de desarrolladoras están utilizando para sus juegos. Recordemos que, por ejemplo, CD Projekt Red va a jubilar su motor gráfico que ha utilizado con The Witcher 3, con Cyberpunk, etc. Y se va a pasar, tanto para Cyberpunk 2 como para The Witcher 4, a Unreal Engine 5, por ejemplo, ¿no? Y no solo ellos. Varias compañías están trabajando de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, podría ser un buen síntoma, ¿no? ¿Qué más sabemos? Por ejemplo, si nos vamos a esta noticia que os voy a enseñar, tenemos el tema de que Konami va a reutilizar las voces del juego original. ¿Vale? Esto no sé muy bien cómo lo van a hacer. Es decir, no sé si van a animar la boca y la cara de los personajes con alguna tecnología más allá de la captura facial para emparejarlo con las voces originales. Recordemos que hoy en día también está la inteligencia artificial que hace maravillas, la verdad. Entonces, no sé muy bien cómo van a hacer esto y cómo va a resultar. Lo que nos puede indicar este tema de que van a reutilizar todos y cada uno de los diálogos es que el juego, o el remake, podría ser un remake 1-1 de Metal Gear Solid 3. Cosa que mucha gente está afirmando y que todavía no podemos confirmar de ninguna manera. Es decir, hemos visto un tráiler de un minuto y pico de tiempo donde sí que vemos escenarios muy clavados al original, pero por un minuto y pico de tráiler no podemos afirmar que el remake vaya a ser 1-1. Porque nadie lo ha dicho. Sí que han dicho que quiere que sea lo más fiel al original posible, pero es que eso, por ejemplo, también lo ha dicho Capcom del remake de Resident Evil 2, del 3 y del 4, y ninguno de los tres son 1-1 con el original. Sí que es verdad que Resident Evil 2 es muy parecido al original, pero se toma bastantes licencias. Resident Evil 3 es totalmente diferente al original y Resident Evil 4 también se toma grandes licencias respecto al juego original. Por lo cual, esto es muy sencillo de entender. Hay que esperar para saber cómo va a ser este remake. Porque si yo, por ejemplo, os muestro un minuto y medio de gameplay de Resident Evil 2 con escenas de la comisaría y con algún punto más, también podéis pensar que es un remake 1-1 y evidentemente no lo es. Entonces, habrá que esperar, ¿no? Pero sí que es verdad que este tema de que vayan a reutilizar las voces puede significar que sea un remake 1-1, pero es que pueden, por ejemplo, quitar trozos de juego donde no van a incluir escenas y estas voces y ya no sería un remake 1-1 porque se están comiendo trozos del juego. Esto ha pasado. Ha pasado en todos los remakes que ha hecho, por ejemplo, Capcom que se ha tragado muchos aspectos y muchas escenas de los juegos. Entonces, hay que esperar todavía para saber lo que es esto. A mí lo que me preocupa es el resultado final de reutilizar diálogos del año 2004. ¿Vale? Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo va a quedar a nivel captura facial? ¿Cómo va a quedar implementado con el nuevo motor gráfico? Me preocupa. Me preocupa cómo va a quedar. Si lo hacen bien, chapó por ellos. Pero sí que es verdad que aquí tenemos el primer atismo de lo que es reutilizar cosas para el remake. ¿Vale? En vez de crear un estudio donde van a meter a los actores de doblaje y volver a grabar, van a reutilizar los diálogos. Sí que es verdad que puede ser que haya algún actor que incluso no esté disponible o le haya pasado algo, no lo desconozco, y que no puedan... O sea, que igual sea hasta mejor reutilizar esto para que quede el juego lo más parecido al original posible. Que esa es otra. Hay gente que parece que quieren que los remakes sean cosas totalmente diferentes. Que eso yo de verdad que no lo consigo entender. No consigo entender cómo la gente, en vez de querer un remake lo más fiel posible, quieren que sea un remake que renueve por completo el juego. Es decir, yo entiendo que un remake lo que tiene que hacer es mantener la esencia del juego lo máximo posible y a su vez cambiar cosas y adaptarlas a la nueva era. Que ahora vamos a hablar de eso, del tema movilidad, controles, etcétera, que evidentemente eso es lo que un remake debería actualizar. Pero la historia, personajes, escenarios, debería ser lo más parecido posible al remake. Porque yo creo que hoy en día la gente pide un reboot a lo que es un remake. O sea, yo creo que un remake es rehacer el juego, pero manteniendo su esencia, ¿no? Ejemplos. Pues podemos tener el ejemplo del remake de Resident Evil 1, por ejemplo, que es un gran remake, incluso del 2, a pesar de que se tome sus licencias, la base del juego es lo que era en su época, ¿no? En fin, no sé, no sé lo que quiere hoy en día la gente, pero es que no sé lo que quiere en muchos aspectos, la verdad. Vamos con otro tema, también, a destacar aquí que esto es bastante fuerte, ¿vale? Esto es bastante delicado, porque ha generado mucha polémica, ¿vale? Esto es una noticia de Vandal, ¿vale? Donde nos dicen que demuestran que las animaciones del remake de Metal Gear Solid 3 son las mismas que las de Metal Gear Solid 5. Esto es algo que incluso en mi video reacción, que lo tendréis arriba y os dejaré la tarjetita también y lo podéis ver, lo comenté, porque es algo que salta a la vista muy rápido. Las animaciones, sobre todo de cuando va Snake agachado, se notaba muchísimo que eran muy similares a las de Metal Gear Solid 5, ¿vale? Esto yo técnicamente no sé cómo se hace, es decir, no sé si tú puedes coger las animaciones que has creado para Fox Engine y pasarlas a Unreal Engine 5 y no tener que hacerlas de nuevo. No sé si esto es posible, si hay algún desarrollador de videojuegos viendo esto, que lo conteste en los comentarios, aunque seguro que ahora aparecen 800 desarrolladores de videojuegos. Pero bueno, no sé si esto es posible, intuyo que puede ser posible, ¿no? Que hayan cogido un copy-paste de las animaciones de Metal Gear Solid 5 para pasarlas a Metal Gear Solid 3 y como veis, aquí estáis teniendo una imagen simple de Snake agachado, ¿no? Pero es que esto va mucho más allá. Si vemos este vídeo de Twitter de este usuario, que no podría deciros el nombre, evidentemente, podemos ver en movimiento, ¿vale? Aquí veis Snake agachado, perdón por la calidad, pero es que es Twitter. Aquí veis, por ejemplo, mirando desde una cobertura, aquí lo tenéis andando, por así decirlo, en sigilo, aquí veis cómo se tumba, sacando el arma, digamos, trepando, por así decirlo. Es que es exactamente igual, lo estáis viendo, ¿vale? Son las animaciones de Metal Gear Solid 5, ¿vale? O sea, no hay que descubrir nada aquí. Es decir, son las animaciones de Metal Gear Solid 5, o al menos es una copia de las animaciones de Metal Gear Solid 5. Evidentemente, esto está siendo duramente criticado por, una vez más, reutilizar cosas que ya tenían en otros juegos y que van a hacer el mínimo esfuerzo posible en este remake, ¿no? La pregunta es, el hecho de que hayan, o bien, hecho un copy-paste con las animaciones de Metal Gear Solid 5, o haber creado unas animaciones como las de Metal Gear Solid 5 en Unreal Engine 5 es un problema. Recordemos que Metal Gear Solid 5 descaradamente tiene la mejor jugabilidad de toda la saga. Además, es que es lo mejor del título, es decir, tanto el sigilo como la jugabilidad, los controles, bueno, pueden ser mejorables, no digo que no, pero en general está muy bien la jugabilidad que teníamos en Metal Gear Solid 5, ¿no? Es necesario cambiarla. Es un problema, mejor dicho diría, es un problema no cambiarla. Creo que un problema no es. Ahora, ¿podría ser mejor? Pues seguramente sí. Podrían haber hecho un esfuerzo total de crear un conjunto de animaciones nuevas, adaptarlo perfectamente a lo que era Metal Gear Solid 3 y al remake. Seguramente sí, siempre se puede mejorar. Pero yo creo que se puede adaptar perfectamente las controles y la movilidad de Metal Gear Solid 5 en este remake y no le veo un excesivo problema a eso, a pesar de que una vez más vemos que es el mínimo esfuerzo posible. ¿Vale? Que eso es lo que preocupa realmente, que sea el mínimo esfuerzo posible, ¿no? ¿Qué más puede pasar a partir de aquí que haga que el juego sea de mala calidad? Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que no optimicen bien el juego y he hecho un desastre en nivel de bugs, rendimiento, etcétera. Puede pasar, pueden pasar muchas cosas, pero ponernos a especular hasta ese punto cuando todavía no tenemos ni una fecha de lanzamiento ni nada, creo que es bastante precipitado e innecesario, ¿no? Yo, sinceramente, no puedo evitar estar preocupado por cómo va a resultar este remake, la verdad. Aconsejaría a todo el mundo que no lo reserve y que se lo compre en el último momento posible cuando ya tengas algo de información, por lo menos, aunque ya sabemos que hoy en día no nos podemos fiar ni de la prensa ni de las reviews de los influencers muchas veces pues porque por quedar bien o por lo que sea no son honestos con lo que ven, hemos tenido muchos ejemplos en los últimos años y bueno, pues no sé, pero yo esperaría lo máximo posible para comprar este remake porque es Konami. Es Konami, ya tenemos algunos datos de que están reutilizando cosas, en fin, no sé cómo va a resultar, ¿vale? Está claro que el trailer que vimos de un minuto y pico donde hay que destacar que es un vídeo pre-renderizado, es decir, lo que vimos en ese gameplay no estaba corriendo en tiempo real, es decir, no podemos tener en cuenta ni el resultado visual ni la optimización, el rendimiento ni nada de lo que vimos ahí, ¿vale? Porque no es lo mismo un vídeo pre-renderizado para mostrar en un trailer que viendo un juego corriendo en tiempo real, ¿vale? Mucha gente está hablando de que se ve demasiado bien y va a tener un downgrade, evidentemente sin ningún tipo de argumentación para decir eso más que el hecho como ha pasado en otros juegos anteriores que hemos visto cosas muy tochas, me viene a la cabeza por ejemplo The Witcher 3, ¿no? Que ves unas primeras imágenes del juego brutales y luego al final acaba llegando a algo con bastante menos calidad porque no les ha quedado otra al estudio que rebajarse del burro, reducir calidad para aumentar rendimiento y cosas por el estilo, ¿no? Pues bueno, en este caso, como digo, no tenemos ninguna prueba para pensar que eso va a pasar, pero sí que hay que tener en cuenta que lo que vimos en el gameplay este que han mostrado en Minutipico en el evento de Xbox es un vídeo pre-renderizado y eso no tiene nada que ver o sí con lo que vamos a ver en el juego, ¿vale? Puede ser totalmente diferente lo que vamos a ver en el resultado final y como digo, si al final crean el videojuego ven que tiene problemas de rendimiento, pues esa calidad visual la van a tener que bajar. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, todas esas imágenes de Snake saliendo del barro con todo el barro que le caía del traje y demás, al final todo eso genera no problemas de rendimiento, pero sí que disminuye el rendimiento, ¿no? Todo lo que se mueva en pantalla y todo lo que esté animado en pantalla genera más necesidad de potencia, por así decirlo, ¿no? Para mover esas cosas y si el día de mañana pues ven que hay problemas de FPS o cosas por el estilo, pues ese tipo de cosas podrían llegar a desaparecer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Dicho esto, mi opinión final sobre el tema es que vamos a esperar un poco más, yo creo, vamos a ver qué más se va sabiendo sobre el remake. Creo que va a ser un lanzamiento para el año que viene, o sea que muy probablemente no tardemos mucho más, unos cuantos meses, tres, cuatro meses en ver algo más sobre este remake. Dudo que tengamos algo en los Game Awards porque sé que mucha gente quizás está pensando en los Game Awards como un sitio donde anunciar muchas cosas para este remake o para la Master Collection Volumen 2, etcétera, pero lo dudo bastante teniendo en cuenta que los Game Awards tuvieron un encontronazo muy gordo con Konami en 2015 donde públicamente el presentador de los Game Awards dijo que Konami había prohibido a Kojima acudir a los Game Awards para defender la candidatura de Metal Gear Solid 5. Por lo cual dudo que Konami esté presente. Si no recuerdo mal, Metal Gear Solid 3 no fue presentado, ¿verdad? El año pasado en el remake no fue presentado en los Game Awards o sí. No lo sé, pero a mí me extrañaría la verdad que esto pase, no sé, que el remake fuese presentado allí que no lo recuerdo ahora dónde fue presentado. Yo creo que no, fue en un Stick of Play si no recuerdo mal de PlayStation. Es que ya os digo que tuvieron un problema bastante gordo con Konami en 2015 por esas declaraciones de Geoff Kinley el presentador y el director de los Game Awards y dudo mucho que esto vaya a pasar pero bueno, no se sabe, ¿no? Yo como digo esperaría un poquito, esperaría ver más noticias, está claro que hay muchos motivos para desconfiar, está claro que hemos visto cosas que ya de por sí dices Konami siendo Konami, ¿no? Con el tema de reutilizar cosas, etcétera, pero hay que ver si son capaces de a pesar de todo esto de hacer un producto bueno. La gente que está en Konami no es precisamente novata en la industria del videojuego y no son malos desarrolladores, es decir, tienen potencial para hacer las cosas bien. Todo dependerá del grifo que esté dispuesto a abrir Konami para el proyecto, así que deseemos lo mejor, esperemos lo mejor y vemos lo que nos acaba ofreciendo Konami. Os recuerdo que tenéis en la tarjetita de arriba y en la descripción también os voy a dejar el video sobre el remake, mi reacción al tema del gameplay del remake y también vais a tener el video donde os hablo de todo el tema de la Master Collection y además, por supuesto, también tenéis mis redes sociales como son Instagram, Discord, etcétera y el canal principal mío que es de Pokémon donde os agradecería que si os apetece me sigáis. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!